Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, el día de hoy les comparto una curiosidad sobre qué ha pasado con las casas del jefe o generalísimo dictador Rafael Leónidas Trujillo Acompáñame a conocer y a repasar un poco de esta interesante historia Te recuerdo que si no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete para que de esta manera aportes al crecimiento de nuestro canal Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata El 6 de noviembre del año 1844 en la provincia de San Cristóbal se firmó la primera constitución de la República Dominicana Por casi tres décadas fue llamada provincia Trujillo por ser la ciudad natal de uno de los dictadores más sanguintos de Latinoamérica Rafael Leónidas Trujillo poseía viviendas en toda la República Dominicana El arquitecto Carlos Báez dijo que Trujillo tuvo en promedio 35 viviendas en el país Según el libro Trujillo en 500 Tuit, publicado por Báez, en cada sede del partido dominicano El dictador tenía una casa principalmente en la segunda planta De acuerdo con el libro Bienes e Inversiones del generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina Antes de su muerte Trujillo tenía una fortuna de 55 millones de pesos Pero siempre le tuvo un aprecio especial a la que tenía en su ciudad natal Que luego fue nombrada por Rey Provincia Trujillo San Cristóbal en el año 1932 En su natal San Cristóbal Trujillo poseía más de siete casas veraniegas Donde las más mencionadas son Casa de la Caoba, el Castillo del Cerro, la Casa de la Playa del Jallo o Casa de Martín Y la Hacienda María o Casa Blanca Hoy en día algunas de estas propiedades están en abandono total Llenas de desechos con las paredes y techos rayadas La primera casa de Trujillo donde hoy se encuentra el Parque de Piedras Vivas La Iglesia Nuestra Señora de la Consolación en el centro de San Cristóbal La vivienda se dice era modesta pero de las más espaciosas del pueblo Esta casa fue demolida en el año 1932 y dos años después fue construido en su lugar El Monumento de Piedras Vivas El Castillo del Cerro Otra de las casas favoritas del Tirano El mismo dictador escogió el lugar de construcción Y fue terminada en solo dos años entre 1947 y 1949 La propiedad fue un regalo del partido dominicano y tuvo un costo de 5 millones de dólares Moneda que tenía en ese entonces el mismo valor que el peso dominicano La locosa edificación tiene un diseño exterior inspirado en la proa de un barco Y para su decoración interior fue usada mármol, yeso y caoba Desde el interior de la casa se puede apreciar la ciudad en 360 grados El arquitecto Carlos Rugal Ex presidente de la Asociación Dominicana de Arquitectos dijo Que antes de la construcción Garzón hizo tres planos de la propiedad y se los entregó al Tirano Se empezó la construcción de ese castillo y el mismo arquitecto llegaba en ocasiones Y se encontraba con cambios que había realizado el Generalísimo Al final a Trujillo no le gustó la construcción y la describió como una casa de orates Y nunca residió en este lugar Puesto que no le gustó la decoración de la misma Y porque sentía que el castillo era un blanco fácil Como consecuencia del disgusto de Trujillo Tanto Garzón como Zanetti tuvieron que huir del país y exiliarse en Canadá La Casa de Caoba Fue la vivienda preferida del Generalísimo en San Cristóbal Este fue el lugar hacia donde se dirigía el 30 de mayo del año 1961 Antes de ser asesinado en la autopista George Washington Al término de su construcción A medida de la década del año 1940 Para acceder a la subida que conducía a esta Había que pasar por una puerta Cuidada por una patrulla militar Que al principio estaba al mando de un sargento y luego de un teniente Relata el escritor Guaroa Ubiñas En su libro Hacienda Fundación Por el momento Esta casa la cuida un señor de nombre Osvaldo Quien tiene aproximadamente 3 décadas en este lugar Fue construida por el administrador Emilio Espino Los ingenieros Félix Baez Usage y Bonet Baez Y el ayudante de último Ramón Velázquez Se cuenta que allí tenía su oficina Y la tomaba para sus encuentros personales Explicó el historiador Manuel Núñez A pesar de que en el año 1967 Fue creada la ley 4487 Sobre el patronato de la casa de Caoba La propiedad está prácticamente en el abandono Copa de desrotas y mensajes escritos en las mismas Las pertenencias de la casa de Caoba Fueron desapareciendo poco a poco A partir del año 1962 Narra el libro Memorias de San Cristóbal En un artículo publicado por el Listín Diario En mayo del año 2019 Se indica que para la fecha El Museo de Historia y Geografía Ubicado en la Plaza de la Cultura Estaba exhibiendo algunas piezas encontradas en esta casa Hacienda María La conocida como la Casa Blanca de Trujillo Es otra de las propiedades en total abandono Sin puertas ni ventanas En un lateral de la casa Hay un monumento a los mártires de la hacienda Quienes fueron ajusticiadores del tirano Modesto Díaz, Roberto Pastoriza Luis Manuel Cáceres Tunti, Pedro Libio Sodeño Huáscar Tejada Y Salvador Estrella Sadalá Ellos fueron asesinados por Ramfis Trujillo Y colaboradores del régimen del 18 de noviembre del año 1961 Fueron trasladados desde la cárcel de la Victoria Y amarrados en una mata frente a la galería De donde fueron asesinados por Ramfis Trujillo De acuerdo con el historiador Manuel Núñez Esta era una vivienda familiar de Trujillo Y allí iban a encuentros y almuerzos personales De hecho, la Hacienda María fue nombrada así En honor a su esposa María Martínez de Trujillo La casa de la playa de Najayo Desde aquí podemos disfrutar de un hermoso paisaje Pero al acercarnos a los alrededores Solo observaríamos basura y ruina Esta casa solía ser un lugar de relajación del tirano En la entrada podemos ver un letreo De que fue usada como destacamento policial De la playa de Najayo Las paredes están desgarradas Y personas han escrito mensajes tales como Quien no conoce su historia Está condenado a ejercer Si te ha gustado nuestro video por favor Suscríbete, comparte, dale like Y presiona la campanita Para que al subir contenido nuevo Pueda ser el primero en verlo Gracias por ver nuestro video Y será hasta una próxima Canta y no llores Porque cantando se alegan Del lindo lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegan Del lindo lindo los corazones Mataron al Kego En la carretera Mataron al Kego En la carretera Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron al Kego y no me lo dejaron ver El pueblo celebra Con mucho entusiasmo La fiesta del Kego El 30 de mayo Vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar El 30 de mayo, Día de la Libertad